Buenas tardes, hoy vamos a hablar en el episodio 2 de esta serie de vídeos que también son podcast de metodología histórica. Entendemos por metodología histórica el conjunto de conceptos, enfoques, procedimientos, técnicas que utilizamos los historiadores en nuestro oficio para tratar de llegar de la manera más aproximada posible y más rigurosa posible al conocimiento de la verdad histórica. Cierto que con esta definición de metodología hay que advertir que se solapa la metodología con la historiografía, con la teoría, sobre todo en el primer caso por el tema de los enfoques, en el segundo por el tema de los propios conceptos que son teoría del conocimiento, de alguna medida. Entonces, en ese sentido debemos saber que vamos a hablar de conceptos prácticos, de enfoques metodológicos, que es un concepto más amplio que el enfoque historiográfico en sí mismo. Por lo tanto, le vamos a tratar de dar en cuanto a nuestra dimensión más teórica o más historiográfica una aplicación práctica a lo que venimos llamando conceptos y enfoques. Para lo que tiene que ver con procedimientos y técnicas, pues bueno, eso es más fácil de entender porque, en buena medida, nuestra disciplina es una disciplina empírica. Vamos a poner dos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de conceptos, lo que hemos visto ya en el episodio 1 de esta serie sobre el concepto de historia, y en el caso de enfoque, me gusta siempre poner como ejemplo la aportación de la escuela de análisis sobre lo que ellos llamaban historia-problemas. Es decir, hay que plantearle problemas, la resolución de problemas a nuestro objeto de investigación. Dicho de otra manera también, hacer preguntas a la historia. Claro, es muy importante esta aportación metodológica de análisis en lo que toca a los enfoques porque es lo que nos puede, en un momento dado, distinguir de una historia puramente descriptiva positivista. Es decir, con la historia-problemas lo que se trata es de explicar la historia, ir al fondo de los hechos o los procesos históricos que investigamos, no quedarnos en la superficie de la historia, sino profundizar más, tratar de entender, de comprender, de explicar los hechos de la historia. Decíamos en el episodio anterior lo importante, incluso decisivo, que es el papel de la historia de Orvien. Aquí ya vemos la primera aportación que la metodología supone para esa subjetividad del historiador en la historia que se escribe. Es decir, el resultado que es esa escritura de la historia depende mucho del historiador porque depende, en primer lugar, de su formación, de su experiencia, de su enfoque historiográfico, incluso teórico, porque muchas veces, aunque el historiador no lo sepa, pues como aquel personaje que hablaba en prosa pensando que era poesía. Es muy importante por eso la metodología, porque es la aportación en primera instancia del historiador al proceso de conocimiento histórico, es decir, el método de trabajo del historiador. El positivismo nos ha querido convencer ya desde el siglo XIX que la historia-ciencia equivale a aplicar el método científico. La historia es una ciencia si aplicamos un método científico. Bueno, eso es tremendamente simplista e inexacto. Es decir, hay varios conceptos de la historia como ciencia, no uno, aunque solo sea porque la definición primera de la historia como ciencia del siglo XIX, pues eso, han pasado ya siglo y medio, estamos ya en el siglo XXI, la ciencia ahora se define de otra manera y nosotros tenemos que definir de otra manera la historia como ciencia. Pero también la metodología aplicada a la historia puede ser científica de varias y diversas maneras. Para nosotros, más allá de la empiria necesaria en nuestra disciplina, nos planteamos una metodología reflexiva, es decir, una metodología probablemente más compleja de lo que a veces piensan los que se acercan de una manera ingenua a la historia académica. Y esa complejidad que aporta la metodología reflexiva que nosotros proponemos es esencial porque de lo que se trata en definitiva es de reflejar una realidad que a sí mismo es compleja y que no se resuelve de una manera exclusivamente empírica, sino que además es necesario lo que Pierre Villar llamaba pensar la historia. Y eso lo sabe cualquier investigador, que con el uso de fuentes no es suficiente para hacer una buena investigación, una buena obra de investigación histórica hay que reflexionar y en primer lugar hay que reflexionar sobre la metodología que vamos a aplicar. A mí me gusta poner también como ejemplo, sería el tercero, junto con la historia objetiva, subjetiva y la historia problema que queremos proponer en este segundo episodio de nuestra serie. Quería poner un ejemplo que yo llamo, utilizar, trabajar con dos ideas a la vez en la cabeza. Bien es cierto que coloquialmente se dice que una persona que no es capaz de trabajar con dos ideas a la vez, o de pensar con dos ideas a la vez, sobre todo si son contrapuestas, pues que es una persona poco inteligente. No es cierto, no es cierto, no es cierto y de hecho en la mentalidad común estamos comprobándolos, que hacemos historia de las mentalidades constantemente, que aparecen paradojas, aparecen contradicciones, no como excepción, sino como regla, es decir, la mentalidad tanto individual como colectiva de la gente es contradictoria en muchos aspectos, se puede decir incluso individualmente que hay personas que dicen bueno, yo asumo mis contradicciones, bueno, puedes asumirlas o no, el historiador puede asumir o no las contradicciones que existen en la realidad que queremos analizar, pero efectivamente están ahí y si nosotros somos capaces de tenerlas en cuenta, naturalmente vamos a ser capaces de reflejar con mayor rigor esa realidad compleja y contradictoria. El tema de utilizar más de una idea, o concretamente dos ideas a la vez, a la hora de pensar la historia, incluso a la hora de investigar la historia, incluso a la hora de seleccionar los temas de nuestra investigación histórica para conseguirlo, tenemos que plantearnos la metodología con la que vamos a abordar nuestras investigaciones es decir, que es una cuestión de método, y es una cuestión de método que exige, siglos después, superar el principio de no contradicción de Descartes que decía en el siglo XVII, decía que si una cosa se contradice con otra una de ellas tiene que ser verdad y la otra tiene que ser mentira, nada de eso corresponde con la realidad a la realidad a la que podemos acceder continuamente cuando trabajamos con objetos humanos que nos encontramos en la historia, a la que dedicamos nuestros afanes. Es decir, que hay que sustituir el pensamiento ultraracionalista en su momento muy importante para luchar contra la superstición, contra la concepción providencialista de la historia del mundo pero hoy en día ha quedado siglos después desfasada. Tenemos que acercarnos a la historia con algo también recogido, en este caso de la historia de la filosofía, pero que nos permite acercarnos, insisto con mayor veracidad al objeto de nuestra investigación. Me refiero al método dialéctico que habla de la unidad de los contrarios. Esto viene de la filosofía de la antigüedad clásica ha llegado a nuestro siglo pasado, al siglo XX a través de Marx y este a su vez lo ha aprendido a través de Hegel, a pesar de que en un caso Marx era materialista, en el otro caso Hegel era idealista pero compartían, o mejor dicho, Marx aprendió de Hegel el método dialéctico. Es decir, que la historia sea ideal sea sea material, se evoluciona a través de sus propias contradicciones. Efectos prácticos de utilizar este método de analizar a la vez los dos extremos de un problema histórico con el que queremos lidiar. Primero, lo que hablamos en el episodio primero de nuestro curso. Es decir, cómo la historia puede ser objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Analizando en cada caso concreto pues en qué medida se da esa objetividad y esa subjetividad y cómo en el caso de la escritura de la historia se interrelaciona en cada circunstancia concreta el historiador con su propio objeto a través de las fuentes históricas. El otro ejemplo importante para defender una historia dialéctica es que lo siguiente, la historia se dice que tiene como objeto principal el cambio histórico. No siempre, pero sí es cierto que en muchos casos es así, depende de la escuela de pensamiento historiográfico de la que estemos hablando. Pero claro, para estudiar el cambio histórico hay que estudiar las contradicciones que mueven la sociedad en la historia generando el cambio histórico. Por lo tanto, para estudiar el cambio necesitamos una historia dialéctica y también para conseguir una historia más global, en rigor, menos parcial, donde estudiemos pues eso, los dos polos o los dos focos de acción que se pueden estar dando en un momento dado y siendo antagónicos y que son necesarios analizar en su interrelación para entender pues el hecho histórico o el proceso histórico. Por lo tanto, dos ideas a la vez a la hora de estudiar historia, el historiador y su objeto, y dos ideas que nos permitirán estudiar tanto en lo económico, en lo social, en lo político, como en lo mental, la historia a través de sus propias antinomias. Nada más. Y solamente recomendar para este episodio 2 sobre metodología histórica mi trabajo, oficio de historiador, nuevo paradigma o positivismo, que tenéis en Youtube, en formato vídeo y en formato texto. También podéis acceder a este trabajo en mi web personal www.cebarros.com Muchas gracias.